¿Qué estás haciendo? ¡Hola! ¡Soy un perro pernato! ¿Qué haces? ¡Hola! Hola amigos, hoy es un día espectacular para grabar un nuevo video de larva. Les voy a enseñar qué están haciendo allá abajo. Acá está Jess preparándose, miren qué profesional que al tomar... ¡Ah! Ya vi que estás... Vean con qué sutileza toma el nepe. Le agarro cariño. ¡Me encanta la verdad! ¿Cómo estás, Peach? ¡Me encanta la verdad! Peach obviamente está muy feliz disfrutando cada grabación, así como... ...cuando disfruta tocar y ser feliz y todo eso que disfruta. Sobre todo ser feliz. Eso que disfruta muchísimo en la vida. Ok, vas a cortar un pito, Jess. Yo no, es chica. ¿Te gustaría cortar algún pito? ¡Qué sonrisa! Bienvenido al detrás de Camaraz. Un pito. ¿Cómo te sientes hoy? Excelente. ¿Estás cansado? ¿Estás al cien? Al cien. ¿Te guste de fiesta? De fiesta, pero emocionado para ayudar a los compas de Larva. ¡Eso! ¿Cómo estás, Isaac? Bien, entonces ya aquí preparándonos para el primer día de shooting del video de Larva. ¿Qué expectativas tienes? Ah, pues muy altas. Exacto, perfecto. Tenemos una banda muy chida, un equipo muy chingón y ya nada más estamos esperando acá unos detallitos técnicos y nos arrancamos con todo. Perfecto, pues vamos, nos vamos a estar aquí grabando, ¿eh? Detrás de cámaras. ¿Cómo están, chicos? Pues un poquito tarde, un poquito de descompuestas. Pero no importa, ahorita veo un café y unos chilaquiles. ¿Se acabó? Sabes, sabes. Perfecto, pues bienvenidas al nuevo video de Larva. ¿Por qué vienen destruides? Pues es que la vida de travesti es muy complicada, hacerse a la mujer. Amiga, yo ayer no bebí, pero pues es que vas con gente que bebe y la gente que bebe es gente adicta, que no se quiere ir y tienes que estar arreando burros. O sea, ¿no dormiste? Pues dormí poquito, o sea, me dormí, según llegué como a las 3, pero ya sabes lo que te desmaquillas, guardas la peluca, o sea, pones olas porque ya me ha pasado que todo sudado lo guardo hermana y el día siguiente con hongo. No, entonces mejor prevenir porque no ha costado peso tu drag. Pues bueno, van a pasar a los sagrados alimentos. ¡Qué rico, mmm! ¡Qué rico provecho! Gracias. Gracias. Ya está. Ya estamos. ¿A qué le moviste? A ese. A mi de monito. ¿A qué? Ahorita lo... Ahorita me dices tu apuntura. Tú me estás viendo realmente. Pero ponlo, si quieres. Pon claro. Ponle poquito a pelo para que sepan que eres tú. Gírate un poco hacia la cámara. Así. Exacto, pero viéndote al espejo. Y gira un poco, que se mueve, gira. Gira tu cuerpo hacia la cámara, pero... ¿Cómo vas? ¿Qué tal la sangre? Chabucha, mmm, rico. ¿Quieres más? Sí. Más tarde voy a tener que... Más tarde. Más tarde. Falta más. Ay, ¿por qué siempre? Oye, a cámara nomás sueles con él. Suena golosa. Ay, suena sucia. Esta es una toma de picho estresado. Ya lo grabé girando varias veces. Yo soy soltera. ¿Eres sola? Soltera, pero no sola. Amigos, está muy padre todo. Todo está muy profesional. Por eso no digo tantas tonterías, porque creo que todos aquí son muy profesionales. Saben que nuestros videos siempre son poco profesionales. Y hoy, pues, bueno, quiero que se vea nuestra seriedad. No quiero decir tanta barbaridad ni cosas así de Caín, porque la gente aquí... Y aparte trae aquí el tendedero. Aparte aquí está mi tendedero de... Ay, mira a la estúpida, no sabes ni para dónde. Pero bueno, espero que les esté gustando este video. Tengo expectativas muy altas, a diferencia de ocasiones anteriores en donde digo, bueno, pues ya sé a lo que Dios dice, pero no, esta vez estoy muy emocionada por... Hoy Diosito sí nos está bien. Hoy Diosito sí quiso. Nos van a enseñar algo hermoso. Por favor, te cedo la palabra. Vamos a... Estamos haciendo unas pruebas para... Mira, es que es como oposición. Prueba es de arma de coja. Las que vamos a filmar es un movimiento de motion control para poder tener un movimiento en el espejo que no coincida con el movimiento del personaje. Entonces al final es un compuesto en el que el movimiento se replica de una forma precisa, una y otra vez. Entonces podemos al final componer movimientos de... en el espejo diferentes a los del personaje. Entonces al parecer es como si el espejo estuviera otra... se proyectara otra personalidad de nuestro personaje. Ok. ¡Golpes, acción! ¡Golpes, golpes! ¡Grítate al espejo! Es que no estaba grabando. Llevaba ya un rato aquí así. Ya nosotras haciendo caras y no la ya pues. Te voy a robar. ¿Qué onda? Ahí está Isaac, nuestro director, estrella. Así vean lo que... Ahí está. Allá atrás están todos nuestros extras y nuestros actores. Y la estrella, la Toti. Y nosotros estamos aquí cuidando. No pisar aguacates. Se supone que estamos cuidando una tril y ya se lo llevaron. Ya me lo quitaron. Bueno, ya. Ya, ya vinieron a decirme, ya dámelo. No mames. No mames. No mames. No mames. Aguacate. ¿Qué pasó? Es que la Toti a media escena pisó un aguacate y lo mencionó. Y gritó. ¡Buenot! Son. 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 eso, eso, eso. Hay que ponerles música romántica. Eso, ahí alguien enseña la colita, enseña la colita, eso, muy bien, muy bien, muy bien, la colita, alguien hágale. Eso, diríqueme, eso, atiéndalo, eso, ¿no? Colita, eso, mira, papi, lo que te vas a comer, venga. Eso, 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 y putazo de enmayado, ya, ahí está, ahí está, ahí está, y corte. Me pidieron cosas, cosas ricas, ¿estás, Tessa? ¿Y tú qué pusiste? Puse mi rienda favorita. ¿Ok? ¿Alguna? ¡Qué padre, ¿no? Comentario. ¿Algo quieras agregar? Oye. ¿Es tu amigo el Pitch, oye? No, ahí muere. ¿Tienes hambre o algo? Ahí muere, no, ahí muere. ¿Algún comentario con el juguete favorito de Pitch? Yo, yo desde hace rato vi que Isaac, yo sin saber que existía el, el, el amigo este, El amigo de Pitch. El cabezón. Ajá. Este, Isaac me decía, güey, que tenía algo ahí que nos iba a regalar, que no, yo dije, trae una botella a este cabrón, güey, ¿no? Porque le hacía así, le hacía así, y daba, pinche botella de tequila, güey, y no, cabrón. Ahí está el regalo. Pero sí o no, se despertaron cuando viven así, pues es que, y yo, ¡Pitch! ¿Y con pelo de cepillo? ¿No tienes cepillo? Ay, pues no tengo pelo. ¿Pumamos muy bien? Oye, hacerle esa pregunta, pinche, si tienes cepillo, es una, es una broma, ¿verdad? Oye, tienes pap, 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 pap. Yo se lo he preguntado miles de veces. ¿Qué, me veo? ¿Cómo? Increíble. ¿Te pareces a Món Laferte, güey? ¿Qué pedo, güey? ¿Te pareces a Món Laferte, güey? ¿Qué pedo? ¿Te pareces a Món Laferte, güey? ¿Qué pedo? ¿No tengo con qué? ¿Qué pedo? ¿Qué pedo? ¿Qué pedo? ¿Qué pedo? ¿Qué pedo? Ay, ¿tienes frente a Sarita, güey? ¿Qué pedo? ¿Te pareces a Món Laferte, güey? ¡Ja, ja, ja! ¡Esto sí es feo, güey! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! Sí, 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 sí. Así, así. ¡Buen, casi no, sí! ¡Voltea, exacto, con Canela! ¡Voltea, exacto, con Canela! ¡Y ve la grandota, mira, pinche animalote que me voy a echar! ¡No mamar! ¡No mamar! ¡Volta! Pásate al sillón. Entra en el papel de Lesbos. ¡Eso! ¡Aaah! 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 ¡Escándalá! 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 Me está descontrolando la gra... ¡Escándalá! ¿Quién eres tú? Aragán y compañía. ¡Aragán! ¡Ja, ja! RapperUp, chicos, peleador. Muchas gracias. ¡Eh! Venga chicos, muchas gracias. Veniremos con una traza. Ya llegaron. ¡Celeremos con una traza, huevón! Venga, te he venido chicos. ¿De aquí? Sí, ahí está bien. Podruma, sigue. No, no, no. Es que simplemente close-ups, simplemente chichis para la banda y todo. ¿Lo vemos mucho o nos quedamos un poco más estáticos? Para mí un poco más estáticos. Yo voy a estar más bien con la gente acá y tú fíjate con ellos. Está chido, para que no sea un cuadro. Pero no caminar de lugar tanto. No, no. ¿Tú traes? Veinticuatro. Sí. Todos hacemos ahí una... La típica de... ¡Charlie! Esto queda para toda la vida. Así que vengan, háganlo ahora, lo que quieran hacer. ¿Están corriendo? ¡Llega! No vente. ¡Estamos corriendo! ¡Estamos corriendo! ¡Muchichichi palabra! ¡Muchichichi palabra! Saludos para detrás de cámaras, ¿qué onda? Acuérdense de que siempre hacemos uno bien bonito y bien divertido, así que... Eso... Así cuando salgamos. Ahí está, chingón. Va, corriendo cámara. Corre cámara, corre playback. Nooo! ¡Vamos! 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 ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Correcto! 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 ¡Muchas gracias! Chicos un aplauso por favor para nuestro talento para nuestras hijas La historia se trata de que se lo ligan y cuando ya se van encuentran una sorpresa Se lleva una gran sorpresa Vamos a crear mucho birros del evento La gente lleva los ángulos para poder cortar Hola amigos Ya acabamos de grabar Horrendo en Gato Calavera por hoy Fue un día muy pesado, estresante, pero estuvo bien padre Cayeron un montón de personas ¿Cuántas personas cayeron? ¿Quién sabe? Yo me calculo que como entre 50 y 60 Sí, estuvo muy chido Axel, ¿cómo te lo pasaste? Pues Horrendo ¿Horrendo o Chilo? Sí, Horrendo Chilo Horrendo Chilo Horrendo Gracias a todos los que vinieron Aleta fue algo muy especial Convivimos y platicamos con la mayoría de los que estuvieron acá Y pues bueno... Me estoy usando como espejo Sí, ya vi que no le importa lo que grabamos Muchas gracias a todos los que vinieron Los queremos un montón Nosotros somos Larva Hola amigos Estamos iniciando un día más de grabación del video Horrendo Como saben... Pues ya tiene varios... Es la tercera sesión de grabación Ha sido complicado reunirnos todos Pero bueno... Estamos iniciando... Por acá está Diego y el catering Ahí anda Peach corriendo estresado Como es su costumbre Efectos especiales Vamos a escucharle algo Y metanlo aquí Si te toque Uses esto y cinta canela Y... Ok, vamos a ver el set Y toquenlos Tóquense Ah... Ah... Esa... 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 Isak... Dani... Están listos Todo, todo ha quedado Me estás... ¿Me estás grabando? Sí... No, no, no... ¿Qué decías, Isak? ¿Qué estabas comentando, Isak? ¿Qué estabas comentando, Isak? ¿Me va a enseñar algo divertido Que está pasando? Sí, güey Yo manejo a... Porque él... Creo, güey A Harry Es de mi propiedad Se va a... 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 Clavar eso Sí, por eso ya quiero ver que... Uh... ¿Listos? Sí, sí, no, dentro... Ahí baja el cierre Mételo Y... Sube el cierre Hubieras dado gente que me había puesto pelos Eh... 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 Tengo pelo Tengo pelo y látex Sube el cierre No, 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 no No sé No sé Tiene que ser un bebé Porque... Es que es eso lo que digo O sea... Van a estar ahí media hora Pero... Por eso es que... Yo por eso es que lo cortáramos O sea... Primero... Para el chupa chups Eso, ese se queda así Y luego ya... Pero... Ahorita para el corte voy a hacer... Otro... ¿Cómo ven al director que no tome una luz? Ya... Es mal momento para entrar con esto, pero... Tenemos un pene castrales Hola... ¿Qué es? Ese es uno... Ese es uno... ¿Me olvides? ¿Ahí estás bien? ¿Cómo? Ya estamos... Estamos a punto Quería... Quería captar tu cara con lo que subió Vic ¿Ya? ¿Sí? ¿Estás listo Dani? Vamos a empezar un día más de grabación No, no, no... Ya estamos... Este era el video que no se podía concluir, ¿no? Era... Teníamos... Era el video maldito, pero ya está por... Ok chicos, bueno, vamos a empezar... Ya tenemos... Por ser concluido de una forma correcta Perfecto ¿Qué pasó Isaac? ¿Estamos listos para arrancar? Ya estamos más... Pero... Nacimos listos... Eh... Ahorita... ¿Ya trajeron la silla del director? Ya, ya... Está ahí, mira... Ya, ya... No pasa... Es el asiento del podcast... Es la silla del director, entonces... ¡Golpe! Ay poños... Ahí te emociona... Corte, corte, corte... ¿Salió salida? No salió... El madrazo... De hecho... De hecho... En este... Ya... Ya... Puestos en este... Al este lado... Ya no... ¡Canta violencia! ¿Qué estás haciendo? ¡Hola! Soy un perro parlato! ¿Qué haces? ¿Cómo? Venga... Bueno, dale... Este momento... ¿Cómo... ¿Cómo le dieron aquí? ¿Aquí? ¿Qué vas a hacer? ¿Ya lo vas a dar? Le voy a poner... Una uretra... ¿Y otro por aquí así? ¡Tengo miedo! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, 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 ja, ja, ja! Espera... Necesito... Yo... ¡No, bebé! ¡Cámara! ¡Listo! ¡Corre cámara! ¡Prende esto de cámara... Uniendo... Y... ¡Acción! Espera que todavía no le corte después... Ya corta los dedos... ¡Exacto! ¡Exacto! ¡Garga mi chiquitito de chiquitazo! ¡Otra vez! ¡Eso, eso, eso, eso! ¡Eso, eso, eso! ¡Eso, eso, eso! ¡Eso, eso! ¡Eso, eso! ¡Eso! ¿Keyo? ¡Carámpate! Tuércete como almeje Y... Y... ¡Corte! Pero... Todavía... Todavía reacciona... ¡Castrado! Acuantas como 10 minutos vivo... Después de desangras ¡Corte! ¿Vas a hacer otra? Muy bien... se está jugando todo no me parece no me parece ya hay un problema para bajar, que hará es un pequeño portal es un pequeño portal la cae no, a ver ya está un segundo un segundo ah... se quedó chingona amiguita viene a la mesa está queriendo ayuda Ah, me está pidiendo ayudar Ah, sí Sí, sí, sí Ok, entonces ya vimos ¿Tú ves? Bueno, ya vengo Porque tú me estás hablando ¿Sabes? ¿Se aprecian con todo o le ve? Sí, pero el pasaje de chisguetazo ¿Te gusta que chisguete este ya no? Pues, es que Dios puede agarrar el en la mano así Como lápiz labial, como límite Así Venga A ver las piernas como si te dolieran Eso Sí, así en mi modo, así ¿Cómo jodea? Venga, venga, venga El pequeño cuero Vale, ¿qué sigue? Corte ¿Están bien? ¿Estamos bien? ¿Nadie reaccionó los ojos? Sí, ya ni siento Así acaban después de los videos de la alba En el piso ¿Verdad, Canela? Vale ¿Cómo estás? Bien Es que vean sus zapatos ¡Apagando ahí! ¡Apagando ahí! ¡Apagando ahí! ¡Apagando ahí!